A la puerta de mi corazón Tú llegaste una mañana empujada por el viento a la orilla de mi playa Me gustan tus labios rojos, niña saca a mí a bailar Que cerca de tus caderas la noche quiero pasar Y de por esa boquita que me hable tu corazón Dime lo que quieres niña, dime lo que quieres niña para conseguir tu amor Pero saca a mí a bailar con esa gracia que tienes Cuando mueves tu cadera, cuando vas y cuando vienes Pero saca a mí a bailar, hazlo por lo que más quieras Y hasta que no lo consiga no me muevo de tu vera Pero saca a mí a bailar al son de rimo y timbal Tu cuerpo junto a mi cuerpo calla de azúcar y con pan Mira, 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 mira Amarrado a tu cintura Como me gusta bailar Me enamora tu sonrisa cuando a mi lado estás Me gustan tus labios rojos cuando de frente me miras Y me pongo tan nervioso que tu nombre se me olvida Eres parte de mi vida, no te podrás esconder Y como dice esta rumba, y como dice esta rumba Al final te encontraré Pero saca a mí a bailar con esa gracia que tienes Cuando mueves tu cadera, cuando vas y cuando vienes Pero saca a mí a bailar, hazlo por lo que más quieras Y hasta que no lo consiga no me muevo de tu vera Pero saca a mí a bailar al son de rimo y timbal Tu cuerpo junto a mi cuerpo calla de azúcar y con pan Muchísimas gracias